Música ¿Qué tenemos que hacer al papel? Dip it in water Dip it in water, ¿eh? Yo lo tenemos que poner por acá El significado de las caravitas viene siendo una celebración de vida Es la manera que nosotros en México y en otros países de Latinoamérica Se celebra, es recordando a nuestros muertos De una manera como celebrando la vida de ellos No hay tristeza, sino es alegría Es recordar lo que a ellos les encantaba hacer cuando estaban con nosotros Ya sea su comida, ya sea sus hobbies, ya sea la música que les gustaba Entonces eso es, es una celebración de vida de nuestros muertos Ahora lo va a hacer dos rayitas a los lados Los dibujos de calaveritas que ves y todo Vienen de las calaveras de azúcar Si es importante, o sea, seguir con esas tradiciones Que tenemos de nuestro país Como el día de muertos Y ahora vamos a hacer los ojos Que van a ser dos círculos aquí adentro Es importante porque es un legado que les dejamos a nuestros hijos Es seguir con la tradición Es un honor como artista Es un honor poder representar el arte mexicano a través del Día de Muertos Ahora otra línea abajo Es una responsabilidad que tenemos O sea, porque nosotros como artistas estamos dando al mundo nuestra cultura Ahora vamos a hacerle... ¿Quieren ponerle cejas? Sí No es una moda Es una obligación que tenemos como latinos Seguir con nuestras tradiciones No dejar que se pierdan Porque es una forma de representar Nuestro México, nuestras raíces, nuestra cultura Que es lo más importante que tenemos ¿Lista? ¿Ahora opera? ¿Y tu papel? ¿Y tu papel? ¿Ahora. ¿Eres que te upontó ¿ nursingías? ¿ Normalkuadas Brincpete ¿Por qué? ¿Porque se puede Abrad de ¿Cuál? ¿Por情况 Madre Gracias.